Como ya parece ser tradición desde hace cinco años, decenas de melillenses se han acercado esta tarde a la iglesia del Sagrado Corazón para que sus mascotas recibieran la bendición por San Antón, patrón de los animales. Perros, gatos que hasta conejos pasaron por las puertas de la parroquia para que el vicario de la ciudad, Eduardo Reza, los bendijera como cada 17 de enero. La afluencia de personas en esta fecha tan señalada era evidentemente más alta que en años anteriores. Todos recibieron la bendición de San Antonio Abad.